El melocotón o durazno es una fruta con diferentes propiedades nutritivas. En la cultura china es conocido como el fruto de la inmortalidad y esto se debe a los múltiples beneficios que este aporta. Los melocotones frescos son bajos en calorías, dado que se componen en un 86% de agua, motivo por el cual se suelen incluir en dietas de adelgazamiento. Aportan además numerosas vitaminas, destacando la A y la C, con los consecuentes beneficios sobre la vista, la piel y los dientes. En la zona alta de Chalatenango se cultiva este beneficioso fruto que muchos desconocen. Fíjense que hay gente que pregunta, dice, pues estos son los árboles, dice el melocotón porque no lo conoce, no lo conoce, pero esa es la dinámica que se usa hoy, que la gente viene a conocer. La temporada de cultivo de melocotones se da en meses específicos del año. Sí, el cultivo pues comienza en algunos casos desde mayo, principios de mayo hasta septiembre, mediados de septiembre, es que tenemos el cultivo de melocotón, verdad, está la producción. En la zona de San Ignacio puede encontrar las fincas de melocotón y además las diferentes formas en que se prepara este nutritivo fruto, entre las más peculiares, el vino, pan de melocotón y melocotones en almíbar. Con imágenes de Manuel Rodríguez para CN Noticias, Esmeralda, Alas.